Música Aquí estamos con el amigo Chambaro Aquí estamos compadre Para grabar, malo Para tirar, malo Para enfocar, malo El único brillo del amigo Chambaro es Evitar videos El compadre Chapete Se usa buen tiro el hombre Dos tiros buenos Y aquí vamos a comer Nada Los dos conejos Vamos a comer los dos conejos de la libra que pillamos Así que la vamos a tirar aquí Para que la vean A ver que pasa Para que vean que lo comimos Conejito ahumadito Ay mamá Cholo Vamos a ver ¿Cuánto es el Chapete? Vamos a tirar los conejos que pillamos ahora Están ahumaditos ya Ah ahumaditos Ahí está el tocayo Cagaba frío Los dos conejitos que le pegó el amigo aquí Con el PR De allá Con el PX Con el PX Con el PX Con el PX 900 Saludos a los amigos PSP Valdex Que lo venden ellos Al PSP Estuar Para que no pienses Estoy creciendo P ojo Yo tengo que dar la vuelta ¡No! ¡P ojo! ¡P ojo! Saca la cara de esa chambarra Saca la cara de la cara de esa chambarra Agasito el palo Con toda la orejita Mira el palo Mira Chapi mira, mira la cámara ¡buena perro! vaya por el vaya por el apúrate que está cagado ahí está ahí está, está batallando ¡buena perro! el laburo de chirurga este cumple la función de todo mira, tira corre y fue corriendo a buscarlo mira, lo agarró vamos a callarlo, el tiro es este perro, ya vuelve corriendo no no, mala a ver míralo no volvió, nada corriendo en la pura chirurga a donde le tiraste mira, todo en ojo mira, mátalo así ¡buena perro! a ver que opina usted tirador recogedor fadinador mira, anda meta, combo con él millonater no espérame, espérame espérame, espera tiene Buena, buena perro. Ahí quedó el conejito chiquillo. Ahí está. El tirador con el PR, el tirador chapete, el tirador de chirucas. No va a llegar el huevo, que la hueva está fea. Espérame, espérame. Ya. Ah, ya del huevo. No va a llegar el caballo, no va a llegar. Buena Juan. No la escase de grabar bien si Juan. Pero se notó el tiro cabro. Bueno el tiro, bueno el tiro. Ahí con el pitocayo ahí, con su marlin. Un marlin. Ahí también con el pitocayo eh. Con su libre. ¿Lo viste no? Está como ese parito adelante. Está en el pino verde si Juan. Si. Leita izquierda está, porque se metió atrás. Ahí está. No, no. Ciego eh. Lo estoy esperando ahí mismo. Está moviendo el conejo. Lo estoy esperando. No, no. Lo estoy esperando. Ponela, 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 ponela. Buena churu. ¿Ahí fue con el tiro? Sí. ¿Qué decís tú del perro? ¿Bueno o no? Bueno. ¿Uno de los mejores o no? Mejor perro de algún par de ahí. Nos trae igual acá con el foco. Perro, 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 perro. Venga, venga, venga. Ahí va. Ahí va. Vamos. Ahora hay un rinco. Bueno. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¿Cómo te vas a hacer esto? Agarra el cunico o no? Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. 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 Gracias.